Hola, yo soy Julio Farfán y estamos aquí con el equipo de Argentina que hace unos minutos tuvo su presentación y bueno, cuéntenme, ¿qué les pareció la presentación? Al principio estamos como muy tensos porque el solo hecho de entrar en una habitación con cuatro personas que te van a juzgar es como que te pone los nervios un poco de punta. Pero después de hablar un rato con ellos y más aún cuando llegamos a la parte de preguntas todo se volvió un poco más tranquilo, más relajado y nos dimos cuenta que los jueces no muerden. Estamos en el rojo tomate de los nervios y bueno, nos pudimos reír un rato también, algunos chistes. Algunos chistes sobre rusos y kalashnikovs. Es divertido que te juzguen personas de otros continentes. Tuvimos algunos pequeños errores en el discurso pero fueron detalles. Fueron detalles o cosas que nos olvidamos de mencionar pero que en fin estaban en la presentación. Y cuéntenme, ¿qué ventajas le ven a su proyecto que no tengan otros que hoy en día se están presentando? Más que nada y la principal razón por la que nuestro proyecto es algo novedoso es que es innovador porque usa Kinect que es un hardware muy nuevo, muy... como que se relaciona muy bien con la persona que lo usa. Entonces, al tratarse de movimientos corporales, eso genera alegría, movimiento, emoción. También creo que nuestro mayor anhelo es crear realmente un ecosistema, un ambiente que cambia a las personas para mejor. Ok, y bueno, finalmente mucha gente ha estado preguntando por su desempeño, por cómo se encuentran. ¿Qué mensaje le darían a esa gente que se encuentra no nada más en Argentina sino en toda Latinoamérica esperando saber cómo les fue, cómo se sintieron, toda la gente que está ahí pendiente? Cuéntenme. Es una experiencia increíble, increíble. Desde que uno llega al lugar que sea donde se realice la competencia, está viviendo una experiencia única, increíble, que probablemente la pueda repetir más adelante, pero la tienen que aprovechar. Si tienen la oportunidad de ser estudiantes como nosotros, háganlo, involúquense con la tecnología porque es algo increíble. Si sos joven y tenés una idea, lucha por ella porque en este momento en la sociedad podemos hacer grandes cosas. Si las cosas, todo puede fallar pero con actitud, puede salir adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a esperar en la noche los resultados y de cualquier forma el hecho de haber ya estado aquí representa un grandísimo éxito. ¡Felicidades! Muchas gracias. Gracias.